hola amigos bienvenido a otro vídeo de trabajo desde casa somos un canal que está asociado con derrotada crisis nuestro canal fue creado para enseñarnos a todos y a todas a ganar de otro vídeo internet la mejor página del podcast se refiere si ganar de otro vídeo internet es derrotada crisis sin duda mi canal de youtube en vídeo principal tengo un vídeo explicando porque la mejor página como trabaja como registrar como activa en nuestra cuenta muchísimas cosas más y en derrotada crisis tenemos a las 8 menos 10 ahora española todos martes con sergio popular derrotada crisis el creador de conferencia nos enseñará cómo este mundo cómo empezó él todo ha relacionado con la web nos enseñará muchísimas cosas a consejo que asistáis para que lo veáis aquí tenéis la conferencia para que pinche y os llevará la conferencia de derrotada crisis si no sabéis que ahora en vuestro país me lo pone debajo el vídeo un comentario me los ayudaré con muchísimo gusto y el vídeo de hoy voy a ver que me ha llegado un pago de free bitcoin mi segundo pago que ha sido de 468 mil 358 satoshis que equivale a en europa a 15 con 18 euros para que lo veis aquí tenía el post aquí tengo una pequeña explicación de free bitcoin del pago y eso para registrar o podéis pinchar aquí cuenta si aún no tenéis una cuenta con esta página podéis registraros aquí para volver y si queréis saber más sobre esta página pinche aquí llevará el artículo aquí tiene un pequeño vídeo de derrotada crisis para que les eche un vistazo también sin ningún problema aquí tenéis el pago de 488 mil 358 satoshis que equivale a este dinero en lo que me llega a 15 con 21 euros para que lo veáis aquí tenéis el vídeo lo que pasa que lo estoy haciendo del mito y cuando lo tenga en el youtube lo subirá aquí también al post para que lo tenga y está próximamente aquí tenéis el banner para que se registre en free bitcoin aquí tenéis más información sobre derrotada crisis y aquí para que se registre y también fíjate todos los cositas que tengo y aquí tenéis todo mi youtube facebook twitter y google más para que contacte conmigo tranquilamente pinche en cada uno y contactaréis conmigo para que lo veáis todo lo tenéis aquí y ya está para que lo veáis todo ha visto pincháis y os llevará hay bueno dicho esto vamos a ir a free bitcoin y vamos a ver cómo se pide el pago vamos a pinchar aquí en free bitcoin yo lo que pasa que me llegó inmediatamente instantáneamente me llegó perdón me llegó yo simplemente lo pedí y me llegó instantáneamente a mi cuenta de coinbase bueno como se pide pero aquí pincháis en withdraw una vez que ya estáis registrada y eso aquí tenéis un tiempo en el cual pagan quedan cuatro días una hora 10 minutos 23 y 20 segundos para que paguen para el segundo aquí pone vuestra cuenta bitcoin para que os paguen y simplemente aquí veis que pone auto withdraw pincháis aquí y esto para que no lo pague instantáneamente veis que no lo pagan está aprobado y no lo paga pasa que yo tengo desconectado desactivado porque yo lo haré cuando yo vea que tengo un pago realmente para pedir aquí se puede pedir de distintas formas lo que pasa que aquí tarde 6 24 horas y aquí instantáneamente también lo que pasa que automáticamente me llevo instantáneamente yo nada más y fue llegar a la hora prevista y me pagaron me llegó a mi cuenta de coinbase sin ningún problema instantáneamente bueno como estáis viendo simplemente para pedirlo así ahora nos vamos a meter en mi cuenta coinbase y vaya a ver que el pago ya lo tengo yo hay pedido vamos a meternos y aquí tengo yo el pago como estáis viendo el pago pedido 468 mil 358 satoshis que equivale a este dinero que es lo que me ha llegado 15 con 21 euros como veis me llegó el 24 de septiembre del 2017 hoy estamos 27 lo que pasa por una cosa u otra no podía hacer todavía el vídeo pero como estáis viendo aquí tenéis el pago a 5 y 2 me llevo instantáneamente como estoy viendo esta paga esta página es muy fiable paga y eso y ahora la página lo bueno que tiene que aporte una cosa que podría hacer aquí por ejemplo cada cada hora puede rechazar una caché y poder ganar esto y con un truco que yo tengo por ejemplo en mi canal de youtube tengo explicando perfectamente la página puede seguir esa estrategia y ganar más satoshi y también lo voy a dejar debajo de este vídeo al lado de este vídeo pero al final os voy a dejar el pago el vídeo de free bitcoin entero y ahora han puesto una cosa que es muy buena que aquí por ejemplo para minar bitcoin podéis pinchar aquí pinchamos se nos abrirá esto y aquí simplemente le damos a start mining y esto simplemente para ganar más satoshi empezará a eso lo que pasa que esto es un extra que tampoco pensemos que vamos a ganar muchísimo dinero necesitamos con la página nos importa que esté abierta podría hacer otras cosas que podéis estar ganando estas dos y de aquí nos quedan tres segundos simplemente aquí vamos a rellenar ahora emite la cacha no aparece aquí nos apareció yo tengo ahora muy para abajo simplemente vamos a rellenar esta casa o w a ffv como darle a rol como darle el correrá y estos 5.617 entonces quiere decir que de 0 a 9.875 mojana estos datos y si hubiese sido esto pues ganamos más 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 y fíjate luego que podemos ganar hasta aquí para que lo sepáis bueno yo simplemente ganado nada más hasta el segundo he llegado ya de más del segundo nunca he conseguido nada pero bueno todo es tener suerte dicho esto yo creo que ha quedado muy claro podéis darle un vistazo que os voy a dejar debajo del vídeo el el post este del pago de free bitcoin el segundo pago os voy a dejar también el link de rota la crisis afiliado para que se registre y todo y si tenéis alguno más quiere preguntar algo debajo del vídeo me lo ponéis cualquier cosa tanto en el post como en el vídeo y dicho esto como dios con todos mis vídeos y no se suscrito mi canal se puede suscribir para saber conocer los vídeos no puede dar este campanita que está también el día y que lo pusieron nuevo es una notificación para saber cuándo subo los vídeos también y le podéis hacer esto que está para arriba nos cuesta más información muy grande eso es todo espero que haya gustado el vídeo y nos vemos en próximos vídeos en adiós